El Centro de Clima La sequía es un evento extremo dentro de la variabilidad natural del clima y se produce cuando las lluvias son muy inferiores a lo esperado o a su valor normal. Es un proceso lento de desarrollo gradual y comienza y termina de manera no bien definida. Y por tener esa característica es que a veces nos sorprenden los eventos de sequía. Creemos que no son tan importantes como los eventos extremos como por ejemplo los huracanes porque como los huracanes viran guagua, tumban edificios, destruyen torres, hay mucha agua, mucho viento. Creemos que ese es un evento que es el que más muertes ocasiona. Y al contrario, las sequías a nivel mundial es el desastre que más pérdidas ocasiona, que han dado lugares a conflictos entre poblaciones, han dado lugares a muertes por hambruna. Por lo tanto, debemos tener presente que la sequía es uno de los desastres naturales que más afectan a nivel global. A veces oímos hablar de sequía y creemos que existe una sola sequía. Y no. Existen varios tipos de sequía. Y a veces nos confundimos porque oímos hablar de que no llovió y achacamos a que no llovió en ese mes a pérdidas que han habido en diferentes producciones, a que entonces los embalses se van a afectar y no. Pero no obstante, la sequía meteorológica es una de las más importantes porque de ella dependen las demás, como es la sequía agrícola, la hidrológica, la social y económica. ¿Por qué? Porque el factor común de todas estas sequías es la escasez de precipitación. Por lo tanto, la causa es el déficit de los acumulados de la lluvia y como consecuencia tenemos que nos aparece entonces la sequía agrícola, la sequía hidrológica y la social y económica. En la actualidad, tanto la Organización Meteorológica Mundial como la Convención de Lucha contra la Ecertificación y Sequía, a raíz de los eventos severos de sequías que han ocasionado a nivel global a partir de la década de los años 90, se dio a la tarea de que en los países severamente afectados por sequía se incrementara la creación de los sistemas de alerta temprano porque mediante los sistemas de alerta temprano podemos tomar medidas proactivas y anticipatorias ante un evento extremo. Tanto los eventos extremos, como ella habló ahorita, que es de lluvias intensas, como de escasez de precipitación. El Instituto de Meteorología cuenta con un sistema de alerta temprana que puede emitir oportunamente el análisis de los déficits, cómo se han comportado los acumulados de lluvia para diferentes escalas de espacios temporales. Cuenta con un diagnóstico, un pronóstico y un sistema informativo. Ese diagnóstico incluye la vigilancia y seguimiento de la sequía, la vigilancia de la circulación atmosférica porque no solo cuando se configura un, para decir que se está configurando un evento de sequía, debemos haber primero, haber estudiado la circulación atmosférica, ver los eventos generadores de lluvia, el comportamiento si es anómalo o no. Y también incluimos ahí el análisis del evento ENOS, de la NAO, del QBO y de otros eventos generadores de la precipitación que modelan o influyen en que los patrones generadores de lluvia tengan un comportamiento o no anómalo. Contamos con el pronóstico, usamos los pronósticos locales que utilizamos nosotros en el CENCLEAN y usamos los pronósticos nacionales y de uso de pronósticos internacionales como ustedes verán ahí, el IRIS, el CRC y otros. Y contamos, dale a la NAO, con un sistema informativo que es el boletín de la vigilancia del clima, avisos y sumarios especiales, perspectiva climática y contamos además con una página web. Entre los sistemas informativos tenemos el boletín de la vigilancia del clima que tiene una frecuencia mensual, tenemos los avisos especiales que salen cuando consideramos que se va a configurar un proceso de sequía y a la vez le vamos dando seguimiento al mismo y contamos con un suplemento de sequía que es más amplio, tiene una información más amplia que llega hasta el nivel local, la información del comportamiento, los déficits de lo acumulado en la lluvia hasta el nivel local y que sale posterior al boletín de la vigilancia del clima. En este caso, yo utilicé el sistema de vigilancia de la sequía que operamos en nuestro centro para hacer una evaluación de dos eventos de sequía, uno en Cuba y uno en el Uruguay. Ese es un mapa que corresponde al mes de abril de 1988 donde Uruguay fue afectado por un evento de sequía que ocurrieron un 15.6% de pérdida en la ganadería. Y este es el mapa del periodo poco lluvioso en Cuba en el cual finalizó este evento de sequía. Como ustedes verán en la escala de valores, los colores, el color amarillo corresponde a sequía débil, el color más carmelita a sequía moderada y ya el rojo a sequía severa. Como verán en nuestro país, casi todo el país estuvo afectado en esa ocasión por un evento de sequía severa. Ahora bien, ¿cómo ha sido la sequía afectada a Cuba y a Uruguay? En coincidencia con lo ocurrido en otras regiones del planeta, Cuba y Uruguay, han sido afectados en los últimos años por eventos de sequía severa. Por ejemplo, estudios realizados por investigadores de nuestro centro y teniendo en cuenta los déficits que ya venían reportándose a nivel global en las últimas décadas, hicimos un estudio, y los déficits moderados y severos en los acumulados anuales de la lluvia se duplicaron en el periodo normal 61-90 respecto al treintenio 31-60. Graves afectaciones tuvieron lugar principalmente en la década de los años 70 y 70 del pasado siglo. Asimismo, fuertes incidencias ocurrieron en el año 86, los veranos 93, 94, 98 y 2000. La región oriental, que es una de las regiones más vulnerables y más afectadas por procesos de sequía en nuestro país, desde mediados de los años 90, fue castigada por persistentes procesos de sequía hasta llegar a este extraordinario evento de sequía del 2004-2005 que se considera el más severo en los últimos 10 años para nuestro país. Aquí, como verán, el evento de sequía empezó a configurarse en el periodo poco lluvioso del noviembre del 2003-2004. Continuó el periodo lluvioso mayo-octubre, como verán, ya fue ocurriendo casi todo el país. Este fue el periodo poco lluvioso que continuó al periodo lluvioso. Y este es el año hidrológico, o sea, la suma de estos dos años. Y ustedes verán los déficits tan severos que tuvo el país que este evento de sequía fue anunciado con tiempo, ya al comienzo del año 2003. Y se dijo que se estaba configurando un evento de sequía que había que empezar a tomar medidas. Y, sin embargo, después de haberse anunciado, los directivos y directores de algunas empresas se quedaron sorprendidos cuando ya estaban en la crisis. Y ya después no es lo mismo manejar la crisis que haber tomado medidas proactivas con relación a lo que venía ocurriendo. Fue avisado y después, a última hora, todo el mundo se sorprendió. Posteriormente, durante los años 2009 y 2010, un severo evento de sequía afectó fuertemente a gran parte del país, en particular las provincias más occidentales. Como ustedes verán, la provincia occidental, este evento se empezó a configurar, si el anterior empezó de la región oriental, en esta ocasión empezó por la región occidental. Este sistema de alerta temprana no solo sirve para determinar los déficits, evaluar los acumulados de lluvia cuando tenemos déficits. Y nos sirve también para caracterizar, perdón, la lluvia en el país y nos permite determinar y hacer los mapas históricos de forma automatizada de cualquier región del país e incluso para cualquier otro país. Ahí, como verán, se encuentran los mapas históricos, el anual, el del año hidrológico, el periodo lluvioso y el periodo poco lluvioso. La marcha de los acumulados de la lluvia y la marcha para presentir 30, 50 y 70, las curvas que se ven ahí, tiene una salida que permite, esa es desde el año 61 hasta el 2010, que los colores en rojo son los lugares donde hay los años y los meses y los periodos donde tenemos déficit y esa evaluación se hace utilizando el índice de precipitación estandarizada, que es el índice que está ahora orientado por la Organización Meteorológica Mundial. No obstante, este sistema, que en su salida, cuenta con 12 índices por los cuales se pueden evaluar los déficits en los acumulados de la lluvia. Ahí tenemos los acumulados anuales, el análisis de los acumulados anuales, el año hidrológico, periodo estacional poco lluvioso, el lluvioso y los trimestres que corresponden a estos dos periodos estacionales. Ahí yo señalé el periodo, el seguimiento de los periodos estacionales, el evento más extenso por número de periodos afectados, por ejemplo, cinco periodos afectados, aquí, con déficit en los acumulados de la lluvia y ese fue el más extenso desde 1961 a la fecha y el más intenso por el valor a partir del 2003 al 2005. Nos permite también hacer los mapas históricos para el 30, 50 y 70 percentil. y ahora caemos en el caso Uruguay. Uruguay también ha sido afectado, como ustedes verán en la diapositiva, diapositiva por muchos años, por diferentes años con déficit en los acumulados de la lluvia y se reporta que en el 88-89 la disminución en las existencias vacunas fue de un 15% con consecuencia de los graves déficits forrajeros generados. Posteriormente, según pude leer y buscar en la bibliografía ustedes han sido afectados por otros años con déficit en los acumulados de la lluvia pero yo escogí el del año 88-89 porque fue uno de los que más encontré referencias de afectación económica en el país. Por ejemplo, estos son los mapas que yo confeccioné de Uruguay. Aquí que empiezan en el trimestre, marzo o mayo, así los trimestres consecutivos, como ustedes verán, el país fue afectado por déficit severo empezaron en déficit moderado en las áreas con déficit severo ya que en este país estaba con déficit severo y el periodo de sequía ya que comenzaron a aparecer áreas con lluvia en la norma con la escala de valores. Este índice que yo utilicé aquí fue el de CIL los colores carmelitas corresponden a los déficits y los colores verdes a los cuando hay exceso de lluvia y el blanco que va entre el 4 y el séptimo percentil corresponden a la lluvia en la norma. Por debajo del cuarto percentil son los déficits y por arriba del séptimo percentil son los déficits en los acumulados de la lluvia. Yo hice coincidir cada trimestre con los mapas confeccionados por el IRE y como verán ustedes también en estos mapas se reflejan los déficits en los acumulados de la lluvia. Pasa, mi amigo. ¿Qué pasa? Aquí yo escogí el trimestre donde entra el mes que más le llueve a ustedes que es el mes de marzo el mes más lluvioso dentro del año y calcíse los mapas pero con otro índice con el índice de precipitación estandarizada. Como ustedes verán en este trimestre casi siempre nosotros hacemos así para ver dentro del trimestre cuál fue el mes que más peso tuvo con relación a los déficits no acumulados. Como ustedes verán el mes de marzo se comportó normal inclusive tiene una área ahí donde los acumulados de lluvia fueron más que suficiente el blanco fue la normal y comenzó a aparecer en esta zona donde está en amarillo déficit pero débil como verán en abril ya comenzaron a aparecer áreas con déficit significativo y ya en mayo ya el mapa estaba todo afectado el país estaba todo afectado con déficit significativo en los acumulados de la lluvia algunas zonas con áreas con déficit severo con sequía severa moderada y extrema escogí además este mes porque en este trimestre diciembre es uno de los meses que menos llueve en Uruguay por lo que yo pude investigar y ahí como ustedes verán enero y febrero fueron los meses donde menos llovió al final miren las déficit que da en el mapa y miren el mapa del índice donde aparece también reflejado que es cierto que existían esos déficits esta es la tabla que logré también para los diferentes trimestres diferentes periodos estacionales y los años donde Uruguay ha tenido mayor déficit en los acumulados de la lluvia déficit anuales y en el año 65 y el año 89 hice la caracterización como yo le había dicho que no sirve para determinar déficit sino también para caracterizar la lluvia y como ustedes verán aquí están las gráficas correspondientes de la acumulada de la lluvia y la desviación estandarizada para el periodo 71-2000 la marcha a la distribución de los percentiles anuales de la lluvia y allí de la distribución percentílica para los trimentos esta gráfica es la racha de los acumulados anuales de la lluvia inferiores al percentil en el 50 por ejemplo para cada año la marcha de las rachas de los acumulados anuales donde el percentil se encontraba por debajo del cuarto percentil que son los años que tuvieron déficit y aquí el déficit de los acumulados anuales de la lluvia por racha de magnitudes inferiores al 50 percentil aquí están los déficits se pueden calcular en milímetros el déficit que tuvo cada año el país entonces aquí están los mapas históricos para la norma 71-2000 de cómo se comporta la lluvia tanto para el año como para los diferentes trimestres los mapas para el histórico para el 30 percentil para el 50 y para el 70 percentil para los trimestres y para el año ahora bien tenemos esa información pero no hacemos nada con tener esta información si la información no es bien interpretada y utilizada por los decisores y por lo que tienen y los directivos y los decisores y por lo que a su vez deben informar qué es lo que está ocurriendo y interpretar la información que le da yo tengo una experiencia hace reciente con unos periodistas a los cuales yo le estaba dando una clase pero a mí me había llegado una información ese periodista había hecho un artículo en el órgano oficial del gran mal periódico nuestro donde él ponía que se habían muerto 35 mil cabezas de ganado producto de una sequía que había en Holguín de siete meses sin precipitación él sacó esa información solo se llevó por la funcionaria que lo llamó y le dijo que se habían muerto 35 mil vacas eso rebotó para mí porque me dijeron que por qué no se había hecho una nota diciendo que en esa zona llevaban siete meses donde no se llovía y que no se había alertado de la secuencia de meses consecutivos con déficit severo en los acumulados de lluvia en esa zona por supuesto yo no había informado eso porque eso no era cierto confesioné todos los mapas de la provincia hice una nota e informé no me sé el nombre del periodista porque mi objetivo no era que sancionaran al periodista pero tuve que hacer una nota y explicar de que eso no era cierto de que ahí sí había llovido pero da la casualidad que el día que fui a dar la clase a la provincia de Holguín a los periodistas yo llevé ese ejemplo para mí fue una gran sorpresa porque cuando yo empecé a poner el ejemplo la gente hacía así para el periodista que estaba sentado allí él se molestó se paró y me dijo yo le voy a traer los pozos que están secos yo le voy a traer el suelo que está descubierto de pasto yo le voy a traer yo le voy a traer y yo le voy a traer porque esto que usted me ha hecho a mí yo no se lo puedo perdonar yo le dije bueno mire yo solamente estoy capacitando a los periodistas le estoy brindando la información que pueden utilizar para sus noticias no obstante pienso que esa noticia usted vio pudo haber dicho que determinada funcionaria me dio esta información no obstante cuando me dirigía al instituto de meteorología o me dirigía a recursos hidráulicos los compañeros me informaron esto o sea él se llevó por una sola base de información al otro día por la mañana él fue y llamó a la funcionaria parece que la funcionaria le dijo mira no muevas más eso deja eso así porque al otro día por la mañana se me acercó y me dijo yo estoy muy contento del curso que usted ha dado porque en primer lugar yo no sabía que existían tantos tipos de sequía no sabía que debía haberme informado un poco más y esto yo le prometo que a mí no me va a pasar más dijo bueno yo me alegro mucho de eso por eso es importante conocer y nuestro país se ha dedicado a capacitar tanto a nivel de talleres a nivel de cursos como en universidad para todo que se ha llevado a un nivel de entendimiento a un nivel que todo el mundo porque ese programa lo pueden ver lo mismo la fama de casa que el que trabaja y dimos un curso sobre sequía para que se hubieran interpretar y se hubieran valorar los productos que nosotros podemos dar para la utilización tanto para un trabajo como para brindar un sistema o una noticia ahora bien que es lo importante con relación cuando estamos en presencia de un evento de sequía el manejo del riesgo que significa la adopción de todo un conjunto de medidas de mitigación y adaptación proactivas o anticipatorias las cuales requieren entre otros aspectos conocer la climatología del fenómeno identificar tempranamente su presencia seguir su evolución en tiempo real establecer previamente la vulnerabilidad de los elementos expuestos la mejor estrategia de defensa ante las anomalías climáticas extremas es sustitución del manejo de la crisis no esperar estar en la crisis sino por el manejo del riesgo y estas gráficas ejemplifican lo que estamos diciendo por ejemplo él tiene el conocimiento de que hay escasez de lluvia que estamos en presencia de sequía se preocupa cae en pánico pero posteriormente llueve y se sentó ya porque ya resolvió su problema y no sabe que eso puede repetirse porque si todos que estamos aquí estamos vinculados y estamos relacionados con lo que es el cambio climático debemos estar claros que los eventos extremos se están intensificando esa es una de las evidencias del cambio climático y con relación a la sequía los eventos se están duplicando y están siendo más frecuentes y su intensidad ha sido mayor nosotros apoyados y por la política del gobierno y unidos al programa de asociación del país OP15 tanto los centros de meteorología agrícola como los centros de meteorología los centros del clima han fortalecido sus capacidades humanas no solo a nivel central sino a nivel de provincia y llega a nivel de localidad los sistemas de alerta a través de su estructura en la sede de los centros provinciales hacia todos los usuarios nacionales territoriales empresarios decisores y prometores de medios informativos como complemento al manejo sostenible de tierra y cuando hablamos de tierra no es solamente el suelo todos los componentes que tienen vida en lo que es la tierra el seguimiento de la sequía meteorológica se realiza mediante avisos especiales boletines de vigilancia del clima suplemento de la sequía contamos con una página web estado de la sequía meteorológica que incluye mapas del índice de precipitación estandarizado para diferentes periodos estacionales y cuando digo diferentes periodos estacionales es con relación a que con el acumulado del mes dos meses para atrás es tres meses y ya cuando en los tres meses tenemos déficit severo y considerado el acumulado de la lluvia debemos tener en cuenta que ya va a haber afectación agrícola y cuando decimos seis meses que nos paramos por ejemplo en el mes de julio cinco meses para atrás son seis meses ya si hemos estado afectados por sequía severa o sequía moderada va a empezar a afectarse los mantos freáticos entonces ya vamos a estar en presencia de sequía hidrológica este es el boletín de la vigilancia del clima todos los aspectos que están atrás el boletín de características mensuales ahí está detallado todo lo que incluye el boletín y estos son los productos que aparecen fundamentalmente en estos son los mapas del mes de julio el del mes el del trimestre el del semestre y el de doce meses como ustedes verán llevamos varios meses con la reunión la provincia de Matanza que es esa que está en Carmelita con déficit actualmente estamos haciendo un estudio de esas zonas para identificar bien cuáles han sido las causas de que constantemente estén apareciendo ahí déficits en los acumulados de lluvia porque puede ser un problema climatológico pero puede ser un problema de la calidad del dato también como verán nosotros podemos hacer ese análisis que le dije parándonos en el mes que estamos hasta veinticuatro meses atrás o sea dos años saber los déficits cómo se han comportado hace dos años en ese punto tenemos el mapa de estado de la sequía que te dice que da ausencia condición y sequía hay que saber interpretar y le enseñamos a los funcionarios que cuando a ellos les llega ese mapa que sepa que cuando lleva dos meses consecutivos con condición de sequía si al tercer mes no llueve los acumulados de lluvia están por debajo del 50% van a aparecer zonas con afectación por sequía y este es el mapa que se dice los meses consecutivos que en un área los acumulados de lluvia están por debajo del 50% y aquel es el balance hídrico que corresponde a la diferencia en capa de los acumulados de lluvia y de la evaporación ahora contamos con un suplemento que hacemos después del día 5 nosotros nos llegan los datos de lluvia el día primero y de forma operativa hacemos el boletín de la vigilancia del clima posteriormente después del día 5 toda esa base de lluvia fue revisada corregida se sacaron algún valor que tenga algún que se vaya lejos o muy por debajo de lo que normalmente debió haber ocurrido se sacan esa base de datos de eso que habíamos metido al principio de mes la borramos y incluimos otra vez la base de datos corregidas para que esté lo mejor exacto los datos y volvemos y entonces hacemos un suplemento donde aparecen todas esas las áreas en por ciento afectadas por débiles moderados y severos para los diferentes periodos estacionales afectadas los mapas hasta 18 meses el estado de la sequía el número de meses consecutivos ponemos el mes anterior para que comparen si se amplió o disminuyó el área afectada y el mapa de peligro el mapa hídrico el balance hídrico y así se hace un análisis para los diferentes periodos estacionales de los acumulados de lluvias expresados según el índice de precipitación estandarizada como ustedes verán todo lo que está en rojo identifica en qué región o en qué provincia ha habido déficit en los acumulados como ustedes verán en la tabla miren Matanza en todos los periodos estacionales tiene déficit la diferencia del déficit de exceso de los acumulados de lluvia para todas las provincias y las regiones esa información graficada igual para todas las provincias y a nivel de provincia de región como ustedes verán ahí y para cada localidad el déficit que tienen los acumulados de la lluvia en ese mes esa es la región central esa es la región oriental del país los municipios afectados cantidad de municipios afectados en el país con déficit expresado en por ciento con déficit débil moderados y severos y al final los municipios en el país correspondiente y la provincia con cada municipio que fue más afectado en los últimos doce meses contamos además por ejemplo esta información que nosotros hacemos a nivel nacional podemos si pusimos como ejemplo Cuba podríamos haber entrado en otra región tenemos Cuba la provincia el municipio contamos con los datos una base de datos procesados por agrupaciones y por puntos de rejilla una base con todos los mapas y tablas y gráficos que confeccionamos mensualmente contamos además con esta página frame que es extremo hidrológico que nos permite además evaluar en la región que ustedes ven los eventos de sequía que afecta la región ahora se está configurando esa página nuevamente y como ustedes verán ahí están los ejemplos de trabajo que hemos realizado en Perú esos son los mapas de Perú un estudio que hicimos en la República Dominicana empleando este sistema y bueno los mapas de Uruguay que yo confesioné para traérselos ahora ese es nuestro centro el Instituto de Meteorología y muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos